Vamos a comenzar, mis amigos, en este programa súper especial. Sí, señor, en esta noche estamos transmitiendo en vivo desde algún lugar, de sus corazones, desde algún lugar, de Esmiquilpan, Hidalgo. Hoy, muy contentos, muy felices de estar celebrando un cumpleaños más, sí, señor, de nuestro buen amigo René. Hoy, Azteca Digital. René Martínez, Azteca Digital. Felicidades para él. Y vámonos, porque el tiempo nos come. Pueden solicitar sus temas, que para eso estamos, para mi compadre, Sonido y Yeso, presente siempre con Famoso para Azteca Digital, que ya nos acompaña esta noche. Cumbia. Vámonos a bailar, un abrazo. La primera vuelta de la noche. Y esto para enamorados es... Sabor. ¿Qué es sin pasar? Vamos a bailar, un abrazo. Para esta noche digital. Ese que te escribe cartitas. Ese que me viene enamorado. Ese soy yo. Escúchala. Pero no se motive la banda. Y ropa delante, boca, famoso, sonido, famoso, sin grabar, tocado. Vámonos a bailar, poderosa, llamadita. Huerta. 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 El más depreso. El más depreso. ¡Sabor! ¡Al estilo! ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!